hola 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 amigos de redes como están un fuerte abrazo un fuerte saludo desde la capital de las semitas del departamento de morazán saludándoles y haciendo un pequeño vídeo la verdad que es es admirable lo que está sucediendo en gotera sólo quiero que ustedes vean allá los cerros todo eso que ven allí es esa arena esa arena estamos la verdad que estamos jodidos si ustedes ven eso eso nos trae más enfermedades más que todo para nuestros niños nuestros ancianos las personas que padecen de alergia todo eso es polvo mire para cualquiera pudiera decir es es agua y lluvia pero no amigo así que la recomendación es para usted que se cubra bien que si tiene problemas respiratorios pues cúbrase porque peligroso puede ser peligroso definitivamente hasta la ciudad nuestra se ve que está bañada en polvo muchas bendiciones cuídense mucho ¡Suscríbete al canal!